Hola muy buenas, hoy lo que voy a hacer es sustituir la bola de la palanca de cambios como veis está rota y baila que no lo veas es muy sencilla de cambiar, para ello lo que vamos a hacer es bueno, en este caso como está roto lo tiramos por ahí a tomar por saco cogemos un destornillador a poder ser plano y largo, en mi caso no tengo, así que pruebo con este y esto tiene dos pestañas aquí que hay que hacer un poco palanca con un destornillador para poder sacar la pieza ahí tenemos una, hacemos aquí palanca de la otra y esto saldría ahora a ti en este caso tiramos para arriba y ahora, aquí tenemos lo mismo, otras dos pestañas aquí y aquí aquí hay otra pestaña aquí que hay que forzarla también para poderlo sacar y si no, bueno, aquí como ya tenemos apertura lo que vamos a hacer es moverla por aquí abajo cuesta un poquillo bueno, quitamos esto y ya está, hemos levantado eso y ya sale, y esto es tirar para arriba y ahora lo que hacemos es damos la vuelta a esto a la tela para poder romper la brida vieja y poder salvar la tela ahora cogemos unas tijeritas y lo que hacemos es cortamos la brida con cuidado con cuidado con cuidado no rasgar la tela y ahora sería retiramos la brida que hemos cortado la ponemos para ahí para tirar y esto ya no sale no saldría ahora cogeríamos la pieza nueva que la tengo aquí pondríamos la parte de sujeción primero que va a presión esto va a costar un poco meterla así que como va a presión lo vamos a ir metiendo poco a poco si tendríamos un vamos a ayudarnos con esto viejo para irlo metiendo a presión y como me cuesta paro y os enseño como quedaría metido bueno, para no perder tiempo lo que hacemos es metemos aquí la tela la introducimos por aquí y cogemos la brida cortaríamos sería darle así con la brida y cortaríamos y ahora es le damos la vuelta para arriba y así metemos las pestañas primero adelante levantamos el cenicero lo posamos y ya hacemos presión para abajo y ya tendríamos que cambiar la palanca y así de fácil y sencillo se cambia la palanca de cambios nos vemos en el próximo y ya nos vemos en el próximo